Bienvenidos de vuelta al podcast de IBF Daddies. Aquí tenemos nuevamente a un invitado súper especial y gran amigo, Bernardo Hernández. Bienvenido de vuelta. Un placer seguir charlando con vosotros. A ver, lo último que quedamos, que estábamos hablando, era en el soporte de que tuviste una pareja en el proceso de querer tener a tu familia, pero no lo estaban haciendo juntos. ¿Cómo manejaron eso? Pues mira, yo creo que, y lo entenderás bien, yo creo que es muy importante entender la diferencia entre un partner y una pareja. Puedes perfectamente tener una relación sentimental con alguien que no forme parte de tu proceso de familia. No hay solo una manera de hacerlo. Y además esto yo creo que es algo que es relativamente sano. Las relaciones necesitan madurar. Entonces tú puedes ser el novio de un padre y convertirte a los 5 años o a los 10 años, puedes adoptar a esos niños perfectamente. Entonces hay muchas formas muy creativas y muy sanas de formar una familia y de hacer crecer una familia. Entonces esta pareja, nos llevábamos casi 20 años de edad de diferencia, le estaba construyendo su vida, empezando a construir su vida con los comienzos de su carrera profesional y entonces era evidente que él no estaba preparado para ser padre como lo estaba yo. Y nuestra relación era muy temprana. Claro. Acababa de comenzar. Entonces estábamos los dos de acuerdo en que lo más prudente era que lo hiciera yo solo y que si la relación se consolidaba, pues a los 5 años o a los 10 años él podía adoptar perfectamente a esos niños, ¿no? Después de haber vivido como una familia, así hubiésemos sido. La relación acabó no funcionando a los 3 años, o sea que fue lo prudente. Pero qué lujo tener la posibilidad de tener una persona en un momento determinado donde es tu pareja y sentir que es algo que te lo puede apoyar y... Sin una duda, yo no sería hoy padre sin la ayuda de Nathaniel Dorst. Qué bueno. Fue un gran amigo ahora mismo, somos muy amigos y me ayudó muchísimo. No te puedes imaginar que tiene una relación muy especial. De hecho, el middle name de Alba, de mi hija mayor, es el family name. Y ahí es donde yo vengo y digo, de las cosas que he aprendido de los padres solteros con los que... Porque solo parenting, también me he dado cuenta que hay un gran grupo de solo parenting. Y cada persona me da razones para decirme, tú crees de verdad que tú eres solo parenting. Mira toda la gente que tienes. que has nombrado hasta ahora. Que tienes un village de gente. Es como... Yo creo que... Absolutamente. No es porque suene mal, pero yo creo que a lo mejor he visto gente que se siente un poco más sola en un matrimonio que un padre soltero. Absolutamente, un padre soltero. O sea, yo ahora mismo, pues, mi hermana, mis dos hermanas, mis padres, el padrino de Alba, la madrina de Alba, la madrina de María, el padrino de María. Son personas increíbles con las que formamos un ecosistema familiar potentísimo. Yo no me siento solo. Y una de las razones fundamentales por las que estoy en España es por esto. Ese es un tema al que me encantaría tocar porque el padre soltero, gestación subrogada en España, que es un país muy religioso, seguir tomando, manejar el concepto de que quieres tener a tu familia, tienes a tus hijas, sigues queriendo ser parte de la religión, sigues teniendo a tus hijas con sus padrinos, sigues teniendo la relación con tu familia, una cosa no quita a la otra. No, para nada. Yo creo que las identidades culturales son muy importantes, ¿no? Entonces, para mí, un sueño, I have a dream, y a mí lo que me gustaría es pertenecer sin renunciar. O sea, yo creo que lo que hemos vivido hasta ahora en todo este tema de las identidades, de nuestro colectivo en general es mucha separación y mucha renuncia, ¿no? Para poder ser yo, tengo que separarme de ti. Ya, que eso para mí, en ese caso que lo estás hablando, es lo mejor, porque si uno piensa que yo pertenezco a este, mis valores culturales son católicos, cristianos, los tengo, y el hecho de que no acepten la homosexualidad, el yo decir, me alejo y no pertenezco, lo que estoy haciendo es creando un núcleo más consolidado aún, sin ningún tipo, en vez de, como yo le llamo, estar infiltrado. Quédate, habla, porque si tú pasas más tiempo con un vegano, vas a terminar comiendo más ensaladas. A lo mejor no te vuelves vegano, pero... Pero vas a comer muchas más ensaladas. Entonces, es como lo que tú dices, pertenecer, no tener que salirte, porque no me aceptan como soy. Y ahora, eso me lleva al caso, ¿cómo hiciste tú para traer...? Tus hijos nacen en Estados Unidos, tienen pasaporte americano. Tú eres español, con residencia americana. O sea, no te llegaste a ser americano. No, no te lo vas a aportar. Cuando vienes aquí, a España, ¿cómo es el proceso a nivel de partida de nacimiento? ¿Cómo es el proceso de... de hijos americanos para español, te lo traes para acá? Está bastante establecido, ¿no? Tienes que escribir a tu hijo en un consulado español, en la embajada, o en un consulado español, y con esa inscripción puedes venir aquí y entonces pueden tenerlo todo. Eso es como funciona ahora, ¿no? Había un vacío legal muy grande hace 15 o 20 años, donde esa inscripción era complicada de hacer porque no había un soporte legal en España como para poder hacerla. Y fue uno de los gobiernos del PP, hay que agradecérselo, la verdad, y a los del PSOE también, por el tema de los matrimonios. Yo creo que esto se ha avanzado mucho, los dos grandes partidos han ayudado mucho en todo esto, hasta ahora. Bueno, ¿sabes qué pasa? Donde ese vacío legal desapareció y desde el Ministerio de Centros Exteriores pues se recomendaba a los consulados que las inscripciones se hicieran, ¿no? Para evitar que estos más de mil niños que entraran al año de gestación sobrevalada en España desde Estados Unidos puedan tener... ¿Más de mil niños al año? Sí, yo creo que esa es la cifra. Más de mil niños al año entrar al año. Sí, sí, por gestación sobrevalada. Sí, sí. Eso yo creo que hace unos años era el número, ahora incluso a lo mejor es superior. Guau, guau. ¿Y en tu núcleo familiar con tus padres y tus hermanas, cómo...? Pues la verdad es que se ha vivido muy bien. El amor lo puede todo, ¿no? Entonces la primera reacción fue cuando se lo dije a mis padres. Ha habido tantas de estas cuando salía el armario. Claro. Está una más, ¿no? Para nosotros es una más. Para ellos a lo mejor... Para ellos es como... Yo siempre digo que si mis hijas me fuerzan a romper mi forma de pensar tanto como yo he forzado a mis padres, no, no me quiero ni imaginar a lo que me voy a tener que enfrentar. ¿Por qué? O sea, pensando a lo que mis padres... En el mundo en el que mis padres crecieron, ¿no? Y los padres que son ahora, pues es increíble, ¿no? Pero... En este caso la única opción que tienes es renunciar al concepto de que tú estás aquí para enseñar a tus hijos. Tus hijos se están enseñando a ti a ver la vida con ojos nuevos. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sí, 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 sí. Y así lo veo ya, incluso con ocho y dos años que tienen. Así lo veo ya. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un tema de ser generoso con nuestros padres. La primera reacción fue como de sorpresa, duda, quién es esta mujer, por qué lo hace, cómo sabes que no se droga, cómo sabes... Le salen todos los prejuicios juntos. Y si se quiere quedar con el bebé. Y si quiere quedar con el bebé, cómo te lo va a dar, esto qué es, pero cómo haces esto, ¿no? Múdate a la casa con ella. Sí, sí, sobre todo mi madre, ¿no? Y ahora, pues, es una abuela orgullosísima. Bueno, eso es como... Eso es como... Yo no creo que se compare el hecho, pero el resultado es el mensaje como que quiero dejar claro. Es como más o menos cuando una mujer joven, teenager, no preparada, tiene un novio y queda embarazada embarazada y pasa por un rechazo familiar. Luego nace el bebé y todo el mundo se obsesiona por el bebé. Es como... No es lo que esperabas, no es el orden, pero en lo que tienes ese mocoso, ese pequeño... Esa bolita de grasa te cambia la vida. Tú puedes tener el peor día de tu vida y llegas acá y quieren jugar contigo y es como... Te lo cambia todo. Se te acabó el problema. Te lo cambia todo. Y no solo te quiero decir es felicidad, pero también es esfuerzo. O sea, te quiero decir, hay días donde llegas cansadísimo de trabajo sin querer hacer nada y de repente llegas y el niño está malo o está llorando como una rabieta que te mueres. O sea, que no todos son... Pero incluso ese esfuerzo da sentido. Para mí, da un sentido a mi vida mucho mejor. O sea, yo ahora me veo con 53 años y si no hubiese tenido a mis hijas, pues estaría pasando rosca en todo. O sea, otro viaje a no sé dónde, otro coche, otro... ¿Sabes? Repetido. Como una vez me dijo a mí la madre de mis hermanas del segundo matrimonio de mi padre, ustedes los gays gastan su dinero en viaje y en arte. Y es verdad, o sea, llega un momento donde cuántos viajes de mí con los puedes hacer, cuántas piezas ya te puedes comprar. Eso es completamente... Que puedes bajarte de ese barco sin necesidad de tener una familia. O sea, puedes decidir, decir, venga, pues voy a vivir una vida un poco más... un poco más espiritual, ¿no? Sin necesidad de... Pero es que yo... O sea, puedes hacer eso, pero en mi caso yo es que quería tener una familia. Y tener una familia bien tenida, haciéndolo bien, pues ayuda mucho con el crecimiento espiritual, yo creo, ¿no? Porque es que de verdad, insisto, yo cuando veo a mi hija ahora y me reconozco en ella y veo cómo se ilusiona por el futuro y tal, tiene mucho más sentido que yo empiece a perder luz y que un día me muera, ¿no? Porque está ella, está ella y su hermana, ¿no? Yo creo que da mucho más sentido al círculo de la vida, ¿no? El hecho de que nacemos, crecemos, hacemos todo lo que podemos y eso lo pasamos al siguiente para que lo haga mejor, ¿no? Claro, genéticamente el cuerpo no quiere morirse y por eso procreamos para seguir extendiendo la vida. Pero una cosa que, por ejemplo, me dijo mi padre que cuando tuvo sus dos hijas, más o menos a la misma edad tuya con el segundo matrimonio, me dijo, yo me mudé desde cero a Estados Unidos para darle una mejor vida a mis hijas. Yo hice cosas que yo jamás hubiese tenido la energía de hacer y me la dieron. O sea, tú piensas que tienes que sacar energía para los niños y él me dice, al contrario, ellas me dieron una energía que yo en mi vida hubiese pensado que hubiese sido capaz de hacer eso y es como que te rejuvenecen. Eso me pasa a mí. No solamente porque te rejuvenece, te relacionas con padres más jóvenes, tienes que estar con la energía alta. La semana pasada pues una fiesta de cumpleaños con 40 niños que acabé agotado, 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 pero gritando, corriendo y llegar aquí. Pero un agotamiento maravilloso, la verdad. Ahora dos preguntas, ya estoy yo un poco más superficial y yo creo que con esto podemos cerrar porque yo podría hablar contigo toda la noche y sé que tienes tu tiempo bien tight y gracias por hacer espacio por nosotros. Pero dos cosas. Uno, ¿cómo haces para mantener tu casa que parezca de adulto? Esto me lo preguntan muchas veces. Pues mira, yo creo que es como eduques a tus hijos, como les eduques, ¿no? Y yo creo que sí. Y yo lo he hecho así como a mis hijas. No he puesto protectores de enchufes nunca, no he puesto protectores de esquinas y les he dado aceitunas con hueso desde pequeños y yo creo que lo que hay que, no sé, hay que tratarlo todo con mucha más normalidad. Entonces, a mí me gusta mucho mi casa, me gusta, entonces, pues a mis dos hijas desde pequeñito cuando no quiero que hagan algo pues les digo no, 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 y de momento lo están haciendo, ¿no? Cuando pintan la primera pared pues me siento y digo no, 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 entonces la limpio y no han vuelto a pintar ninguna pared. No, y también también has hecho, primero, a ver, el gusto que tienes de casa es increíble y también has hecho un excelente trabajo en crearles a ellas su atmósfera a su nivel. A su nivel. Eso ha sido espectacular. Y la última pregunta con la que quería concluir, porque algo que yo me di cuenta cuando me mudé acá cuando me mudé acá con mis sobrinos, Madrid no es una ciudad muy kid-friendly. No lo, no lo, no lo es, lo era menos todavía antes, ahora lo va siendo cada vez más, pero sí, es una de las cosas que, que, que más echo de menos. No hay espacios para niños, no hay muchos, no hay mucho espacio verde, que es lo que para un niño es más necesario, ¿no? Hay un solo gran parque que es una fracción de una fracción de una fracción de lo que es Central Park, entonces, cuesta mucho. Lo que hace la ciudad es compensar, ¿no? Entonces, hay mucho playdate en las casas. Entonces, es como muy habitual tener un playdate en los apartamentos y en las casas, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí con los vecinos, conocemos a todos los vecinos que tienen niños y van a unas casas y a otras. Y luego hay algo que se ha perdido en Madrid que me gustaría recuperar y es que cuando yo era pequeño jugábamos en la calle. O sea, de repente llegabas del colegio y decías, me voy a la calle y te ibas a jugar y entonces tus padres te dejaban y volvías a la hora de la cena. Bueno, mi hermano se tuvo que mudar a las afueras de Madrid para poder estar en una comuna donde los hijos puedan bajar, vuelve a la hora de la comida y vuelve a irte abajo con tus amigos porque tienen piscina, pádel, no lo pueden tener en el centro de Madrid. Y yo me acuerdo al principio, si entras con un carrito de bebé a un restaurante era como que te veían. Sí, sí, y hay todavía muchos sitios donde te dicen sin niños y casas incluso, ¿no? De gente que dice no, no, sin niños. pero si no está en los autobuses estacionada pues no están preparados para niños. Lo que pasa, eso está cambiando mucho. O sea, ahora Madrid está preparada. Hay mucha cultura de colegio, los colegios no había mucha diversidad de colegios, ahora ya hay mucha diversidad de colegios. Yo creo, eso está cambiando mucho. Ha habido mucha gente de fuera que viene con niños por la calidad de vida de Madrid. Necesitamos más zonas verdes, pero incluso eso está cambiando Madrid-Río, el Cinturón Verde, se están haciendo muchas cosas. Hace 15 o 20 años solo estaba el retiro del Parque Oeste, ¿no? Verdad. Ahora, por último, ¿qué quisieras, si hay algo que quisieras dejar o dejar claro o decirle a la gente con respecto al proceso de solo parenting gay y de a través de gestación subrogada? Pues que somos muy valientes, pero que la valentía pides off y que hay una cosa muy bonita y es la oportunidad de definir un concepto de familia distinto. Distinto. Yo tengo una familia, soy yo con mis dos hijas, con una dinámica muy especial y muy única y quiero que no sea heteronormativa, quiero que sea muy gay porque es lo que soy, es lo que me define y es mi identidad, ¿no? Y no hay mucho ejemplo de cómo hacerlo y me va a tocar definirlo a mí, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy bonito, que las personas LGTB tenemos esa preciosa oportunidad de definir conceptos distintos de familia donde haya mucho amor y que no sean como lo que existe, ¿no? A mí me gusta ser rey, me gusta vestirme mujer, me gusta toda la identidad que suponen los conceptos LGTB, me gusta mi parte social, mi parte de identidad cultural, sexual, de entretenimiento y es perfectamente posible tener una familia sana, con mucho amor, robusta, fuerte, integrando todos estos elementos de identidad cultural y yo es un mensaje que me gustaría decir, no, para que esto salga bien no tenemos por qué seguir los ejemplos heteronormativos de cómo hacer. No hay que esconderse bajo de sombrela, no tienes que dejar de... No tienes que parecerte a la típica familia bien. Y una cosa que yo admiro mucho de ti es que, aparte de que eres una persona con un corazón inmenso, o sea, desde... Te conozco desde total, a lo mejor ni te había pasado por la mente de tener hijos y ver que lo llevas muy normal, o sea, lo llevas muy normal, tus hijas lo llevan muy normal, ven a tus amigos, o sea, haces un excelente trabajo en normalizar el balance entre tus amigos tus hijos, tus hijas, tu carrera, tu vida social, tu vida amorosa, tu casa, todo, cómo viajas, cómo... La verdad, eres un ejemplo a seguir y muchísimas gracias por ser una voz y ayudarme a mí a aclarar dudas y a ser mejor persona en este mundo. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.